Feliz sábado amigos y amigas, aquí estoy haciendo este vídeo en vivo en un sabadito por la tarde, pues creo que fue el mejor momento que encontré, no encontré un mejor momento y es que ahorita con tantas cosas que tiene uno en mente, ¿verdad? Todavía está viviendo con la Navidad, así que bueno, no hay mucho tiempo abriendo mi paquete de mi regalo de Navidad y lo voy a abrir aquí con ustedes y les voy a explicar exactamente en qué consiste, qué es, por qué lo compré, etcétera, etcétera, etcétera y lo voy a compartir todo con ustedes, con pantuflas navideñas todavía. Yo, a mí el espíritu navideño empieza desde noviembre y termina hasta enero. Voy a abrir mi paquete que les dije, no sé si por allí vieron que puse una foto en mi Facebook del regalo, ¿verdad? Para mí es bien importante hacerme este tipo de regalos. Yo me lo hago cada año, cada año, cada año, porque es algo que a mí me ayuda bastante en mi estilo de vida. Me ayuda muchísimo con mi salud y también me ayuda bastante para yo mantenerme todo el año enfocada en mis metas personales, en mis metas físicas, en mis metas de salud. Pues bueno, vamos a abrir el regalito. Regalito, es que fue mi regalo de Navidad. Yo me lo di de mí para mí. Este año para mí ha sido de mucha bendición. Pues ustedes saben que cuando comenzó lo de la pandemia, como que hubo un desenfoque muy feo. Yo personalmente me desenfoqué. Yo había comenzado enero de este año, lo había comenzado demasiado bien. Todo enero y a principios de febrero iba yo bastante bien. Pero cuando comenzó, como que la verdad sí, como que uno sí se espanta, como que no te cae en la cabeza toda la magnitud del problema. Y yo sí caí mucho en ansiedad. Estaba muy preocupada por mi familia. Estábamos como que, ¿qué onda? Y pues ahí es donde uno como que se empieza a descuidar. Se empieza como que uno a descuidar en todos los sentidos. Y lo que fue febrero y marzo fue un descuido total. Tanto como yo, como mi familia y como muchas personas también en mi grupo de apoyo, caímos, muchos caímos en depresión. A muchos nos dio mucha ansiedad, nos dio mucho estrés. A mí en lo personal, pues yo como sufro de mucho estrés, sufro de mucha, mucha ansiedad. Y pues sí, como que sí me pegó muy duro todo eso. Pero gracias a Dios, a principios de, ¿qué? Como a mediados de marzo. No, como a principios de abril, empecé como a agarrar la onda otra vez. Y desde allí para adelante fue un año muy bendecido. Porque me pude mantener enfocada haciendo ejercicio todos los días para poder contrarrestar la ansiedad, lo, lo, todo ese, ese nerviosismo. Y el apoyo, el apoyo en el grupo, ese fue esencial porque siempre estábamos ahí para apoyarnos unas con otras. Así que, pues yo, gracias a Dios, estoy cerrando el año muy bien. Quizás sí lo estamos cerrando con unas libritas de más. Porque, híjole, la comedera. A veces uno no quiere, pero es que somos humanas. O sea, somos seres humanos. Es imposible. Bueno, vámonos a lo que, a lo que vinimos. Bueno, esto es, esto es mi paquete. Yo no sé si se alcanza a ver todo, pero ahorita les voy a ir enseñando. Esto es lo que yo voy a usar a partir de enero 4. Yo voy a comenzar un desafío de 9 semanas. Los ejercicios son bien buenos. Ya hice una probadita hace una semana y, guau, están buenísimos. Duran solamente 30 minutos y es de lunes a viernes. O sea, que solamente son 5 días a la semana, 30 minutos todos los días. Y eso me encanta porque yo siempre ando bien ocupada y, pues, uno quiere hacer las cosas rápido, ¿ah? Vamos a hacerlo en la casa. No, no hay, no nos vamos a arriesgar a salir a un gimnasio, ni a gastar gasolina, ni a comprar membresía de gimnasio. Todo el ejercicio es virtual y, eh, por, eh, personas que hacen ejercicios profesionalmente. Así que, en eso estamos súper cubiertos. Ya tengo mi gimnasio virtual. Lo primerito que yo voy a hacer va a ser un detox. Y aquí me llegó mi detox. Va a ser un detox de 3 días. En esos 3 días, con este detox, voy a estar, eh, es un detox vegano. No se come nada de carne, ni nada de lácteos por esos 3 días. Y se hace una combinación de frutas y vegetales. Esta es la guía de cómo se hace el detox. Y esta es una guía con algunas recetas de comida para después de, de que ya hiciste tu detox. Entonces, este, este es aquí. Aquí vienen los paquetitos con el detox para 3 días. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y digo lo vamos porque son varias chicas las que ya están en el grupo conmigo que lo van a hacer. El detox de 3 días vamos a hacerlo del lunes a miércoles. Y del miércoles al sábado vamos a completar otros 4 días, eh, perdón, otros 3 días de comida saludable que es únicamente vegana, eh, igual nada de carne y nada de lácteos para hacer un total de 6 días. Y estar bien preparadas para poder comenzar juntas el 11 de, de enero. Entonces, vamos a hacer el detox. En la caja que va a llegar. Llega esto de aquí. No lo he abierto. No sé qué es. Ahorita lo voy a abrir. Pero también llega un vasito. En el vasito, pues aquí voy a preparar ya sea mi energizante, la bebidita que es para que te den más energía para antes de hacer ejercicio. Eh, también unos contenedores donde es súper importante aprender a medir las porciones de las comidas. Porque muchas veces pensamos que comemos saludable, pero las cantidades son muy grandes. Y también eso no nos ayuda. Entonces, eh, las medidas son súper importantes. Así que llegan también unos contenedorcitos donde aprende uno a medir las porciones. Y sin necesidad de tener que estar contando calorías. También llega lo que es, ya sea una bolsa o una caja, eh, del súper alimento que yo tomo todos los días. No tengo la bolsa, pero yo pedí caja. Entonces, eh, llega una cajita como esta. O la bolsa. Y este, este shake se toma una sola vez al día. Eso me encanta. Porque no es un producto que te diga, tienes que tomarlo todo el tiempo, dos veces al día, tres veces al día. Y, y, y con eso vas a perder peso. No, esto es más que, más que una maltera para perder peso. Es un suplemento de nutrición. A mí, en lo personal, me ha ayudado bastante con mi digestión, con mi metabolismo. Yo no tengo la vesícula y a mí me ayuda bastante, bastante con los problemas de digestión que tengo, gracias a no tener la vesícula. Entonces, esto, esto es para mí un salvavidas de todos los días. Así que yo todos los días me bebo un vaso, ya sea en mi desayuno, o a veces lo pongo en el almuerzo, a veces en la cena. Le voy cambiando, pero por lo regular, siempre, todos los días de desayuno. Y te activa el metabolismo así bien rápido y te da un montón de energía y también te ayuda mucho a controlar los antojos. Así que, bueno, esto es base y básico. También está lo que es el energizer o el energizante, la bebida mágica. Este, qué sé yo, ¿eh? Yo le llamo la bebida mágica. Porque muchas, muchas de ustedes saben, chicas, que a mí no me gusta mucho hacer ejercicio, pero es algo que me beneficia, que me ayuda bastante para tener energía y poder cumplir con todas mis actividades en la casa, en la iglesia, en donde quiera que yo vaya. Así que yo le, yo me tomo una porción de esto antes de hacer ejercicio, 10 a 15 minutos antes. Y no hay pretexto, como ya me lo tomé, tengo que a fuerzas hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me va a empezar a dar energía y tengo que quemar todas esas calorías, esa energía que yo recibí. Entonces, ya me lo tomo y luego, luego me pongo a hacer ejercicio. Te hace sudar más, te hace, te ayuda para que no pierdas electrolitos, o sea que también te hidrata y te ayuda para que rindas más. O sea que, como te llena de energía, tú rindes más en tu rutina y por ende sudas más y por ende quemas más calorías y te sientes súper bien. Este es súper esencial, a mí me encanta. También llega una guía de nutrición. La guía de nutrición está súper buena porque tiene muchísimas recetas bien saludables y bien ricas y bien fáciles de preparar. Tiene desde desayunos, almuerzos, comidas, cenas y también tiene snacks. Bueno, tiene demasiadas cosas. Postres también, miren, postres bien ricos. Y de aquí es de donde yo saco también las recetas para crear el plan de alimentación que yo le doy a las chicas que están en mi grupo. Esto es opcional. Es una bebida de granada que se llama Baby, que a mí me fascina. Porque te la tomas unos 30 minutos antes de tu comida, de tu almuerzo y de tu cena. Son dos veces al día. Y te ayuda un montón como para disminuir el apetito y te ayuda también para controlar la ansiedad. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo como no tengo la vesícula, sufro de ansiedad, o sea, tengo muchas, muchas condiciones. Yo sí empiezo a sentir ansiedad. Me empiezo a poner como nerviosa. Me empiezo a poner de mal humor. Dicen en mi casa que me pongo neurótica. Entonces yo tengo que comer cuando mi estómago rápido me pide comer. Entonces, a veces cuando no hay tiempo de comer, ya ven que a veces uno anda tan ocupado que a veces ya ni tienes tiempo de comer lo que tienes que comer o comer a tus horas. Yo siempre traigo conmigo estos sobrecitos, ya sea en mi carro o los tengo por ahí, por todos lados. Porque si ya necesito comer y todavía no está la comida o no tengo nada que comer, me tomo uno de estos y aguanto otros 30 minutos. O sea, como que me ayuda a calmar la ansiedad y me ayuda a sentirme satisfecha por 30 minutos para cuando llegue la hora de comer, ya puedo yo comer y tú te vas a llenar más rápido. Entonces, esto me encantó. Llevo como dos cajitas que me tomo y me ha fascinado. Entonces ya me compré otras para poder comenzar yo en enero bien. No dejar que me dé ansiedad ni nada de eso y poder comenzar bien. Así que esto es opcional, pero yo sí lo recomiendo 100%. Vamos a abrir la cajita del paquete que compré del regalo. El regalo. Que por cierto, muchas de las chicas que también lo compraron lo pusieron abajito de su árbol. Sería bien padre ahí. Pero como ya pasó el 24, pues ya hay que abrir. Hay que abrir nuestro regalo. Ahí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno. Está la guía. La guía para empezar. Te explica cómo vas a comenzar. Está. Ah, está completamente en español y en inglés del otro lado. Español e inglés. O sea que no hay pretextos de que es que no entiendo la guía. No. Miren, está en español. Es hora de tomar el control. Miren qué padre. Bueno, aquí te enseña y aparte te da una pequeña guía donde tú puedes como poner cuáles son tus medidas. Cuáles son tus medidas de todo tu cuerpo de la semana 1 y luego de la semana 9 para que hagas una comparación. Estas son las instrucciones de cómo poner una cuerdita que se va a estar utilizando. Este es una pelota. Estas son unas ligas. Estas son otras ligas. Estas son las cositas con las que agarras las ligas. O sea que tenemos que armar todo. Estas son las otras. Estas son las ligas y este es el tracker. Este se pone ya sea en la pared o en una puerta. Al ratito lo voy a poner y voy a hacer un video para que vean que es bien fácil de ponerlo. Yo ya estuve viendo videos y también ya puse unos videos en YouTube explicando cómo se pone y es súper sencillo. Este y el calendario. Está grande. Vamos a ver. Calendario. Calendario de pared. Y viene un plumoncito para que podamos ir marcando porque es bien importante tener un seguimiento de lo que estás haciendo y de tu progreso. Día 1, día 2, día 3, día 4 para que tú te mantengas enfocada. Entonces miren este es el calendario. Aquí está en inglés y está en español también. Aquí esta parte es toda totalmente en español. Y de este lado está en inglés. Voy a poner este calendario en la pared para yo poder ir teniendo un seguimiento. Así que eso es lo que viene en el paquete. Ya varias chicas lo han pedido. Creo que es una excelente inversión para nuestra salud, para nuestro bienestar. Yo me acuerdo que antes de que yo hiciera este tipo de programas, yo me la pasaba en el hospital una o dos veces por año. Cada seis meses o cada tres meses yo paraba al hospital bien enferma. Que porque ya se me inflamó la vesícula, que porque ya se me bajó la presión, que porque esto, que porque el otro. Y luego en la casa siempre me andaba desmayando. Bueno, no me desmayaba, pero sí me desvanecía. Y siempre estaba pegándole un susto bien grande a mi esposo y a mis hijos, pobrecitos. Siempre estaba yo lavando los trastes y de repente, gordo, gordo, ayúdame, ayúdame. Y chin, me caía. Porque yo estaba muy enferma, estaba muy, muy mala. Yo estaba súper joven, tenía 29 años. Entonces, mi salud estaba horrible. O sea, era una cosa tremenda, tremenda. Yo sufría de la presión, se me subía la presión o se me bajaba, la verdad, no sé. Pero de repente me desmayaba o de repente me sentía que estaba sudando muy frío. O sentía mucha calor. El tenía muchísimos problemas con la, con la vesícula. Tenía colesterol alto. Las piernas se me hinchaban. Yo no podía usar tacones ni dos horas porque ya era un dolor horrible de piernas. Y una hinchazón que no soportaba. Se me marcaban los zapatos bien feo. Los pantalones se me marcaban. ¿Por qué? Porque siempre se me hinchaban las piernas. Tenía demasiada, demasiada retención de líquidos. Mucha sal, mucha sal en el cuerpo. Y pues demasiadas enfermedades que tenía yo. Pero gracias a Dios, ahorita ya todo eso se ha ido, se ha desaparecido. Estoy completamente saludable. Ya la doctora me lo dijo también hace, ¿qué? Hace dos años fui a hacerme mi chequeo. No, hace un año, perdón. Hace un año en junio. En junio del 2019 me fui a hacer mi chequeo general. Y la doctora me dijo que todo está perfecto. Imagínense con esa noticia tan bonita de que tu salud está perfecta. Pues tú quieres seguir. Tú quieres seguir adelante echándole ganas. Aunque a veces no quieras hacer ejercicio. Aunque a veces no te quieras comer ese plato de comida de ensalada. Tú quieres. Tú quieres seguir porque sabes que es algo que le está dando un beneficio a tu cuerpo. A tu vida. Y que de esa forma estás beneficiando a tu familia. Porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Cuando la mamá está mal, que la mamá se siente enferma, que no tiene energías, que está de malas, que no quiere hacer nada. Toda la familia lo resiente. Toda la familia. En la casa no hay armonía. En la casa hay puras discusiones. Hay problemas. El papá está molesto. Los hijos están de malas. Porque la mamá no está al 100. Entonces, es triste que... Bueno, no es triste. Es chistoso que a veces pues la mamá es la que tiene que estar al 100 para que toda la familia esté al 100. Así es como funcionan las cosas, ¿verdad? Y tenemos que nosotras como mujeres echarle ganas para sacar a nuestra familia adelante y motivarlos a que también sigan ese camino por un estilo de vida saludable. Y eso es lo que yo trato de hacer. Ayudar a mi familia poquito a poquito. A que también lo hagan porque no es una moda de pérdida de peso. De únete a mi reto de pérdida de peso y ya. No. Esto es... Es más que eso. Es un estilo de vida saludable. Es un... Una forma de vida. De que tú lo estás haciendo por estar bien tú. Estar... Sentirte bien contigo misma desde adentro hacia afuera. Y todo lo demás, como siempre he dicho, viene por añadidura. Si tú estás bien por dentro, por fuera te vas a ver bien y te vas a sentir bien. Y eso mismo lo vas a reflejar a tus seres queridos y a todas las personas que te rodean. Así que estoy tan emocionada. Ya solamente quedan como 8 o 9 lugares. No estoy segura. Para este grupo que va a comenzar el 4 de enero. Estamos echándole ganas para inscribirnos rápido. Porque todavía tenemos que prepararnos. Conocer el calendario. Conocer el plan de alimentación. Etcétera, etcétera. Pero yo sé que todas las chicas que ya pidieron su paquete. Que ya están conmigo en el desafío. Yo sé que le van a echar ganas. Y que juntas lo vamos a lograr. Así que nada. Muchísimas gracias por ver este video. Saluditos a todas. Y les mando un fuerte abrazo a todas. Bye. Bye.